Aplausos Aplausos Dos extraños Reacción que por fin Aprendí Cómo cambian La cosa los años A tu día de saber Muerta Ya la ilusión Y la fe Perdón si me ves La que iría Los recuerdos Me han hecho Mal Palideció La luz Del sol Al escucharme Fríamente conversar Fue tan distinto Nuestro amor Que hoy duele Comprobar que todo El todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme destrozado El corazón Son mil fantasmas Al perder Julgándose De mil Las obras De ese muerto Ayer Y ahora Y ahora que estoy Diferente A ti Parecen a la vez Los extraños Prensión Que por fin Aprendí Cómo cambiar La cosa los años Angustia de saber Muerta Ya la ilusión Y la fe Perdón si me ves La que iría Pero ¡Lo recuerdo! ¡Mi amor! ¡Ale! 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 ¡Ale!